Venga, este ritmo se soltó, saliendo de mi clan, y usted ya lo escuchó Ponlo, en el pinche bocinón, revienta bien machín, se escucha mamalón Hidalgo, es mi tierra sí señor, para que tú veas que también tenemos flow Somos, los mentados y del vato, sobres, ahorita nos rifamos Checa lo que traigo, checa mira quien llegó, es el pinche Antrax que ahora se rifó Llegando bien chingón, sacando este rolón, ponlo en la party y destapa el caguamón Con todos los homies ya se arma el pachangón, sonando en las calles ahora me encuentro yo Después de varios años regresa este cabrón, caminando firme con todo mi bandón Esos carnalitos que queman el gallón, saliendo desde el pueblo sacando lo mejor Pura rima chida para el buen conocedor, levanto la bandera de mi clan en mi canción Saliendo desde Hidalgo, este sello aquí nació, puro mexicano represento mi nación Póngase las pilas, póngase en acción, muevan la cabeza al ritmo de mi flow Venga, este ritmo se soltó, saliendo de mi clan, y usted ya lo escuchó Hidalgo, ponlo, en el pinche bocinón, revienta bien machín, se escucha mamalón Hidalgo, es mi tierra si señor, para que tu veas que también tenemos flow Somos, los mentados y dalbados, hombres, ahorita nos rifamos Sigue retumbando, mi clan sigue sonando, saliendo desde abajo, levantando el estado Puro flow pesado, la báscula quebrando, levanten ya la mano, los rappers mexicanos Bang, esto apenas va a empezar, escucha lo que canto porque acaba de llegar Se escucha el bajoneo, por todo el lugar, un ritmo bien placoso, acabo de sacar Rifado pa' la panda, que quiera escuchar, saludos pa' esa raza, que quiere apoyar Todo ese barrio, directo desde el rancho, 738, sale este vato Chilcoutla Hidalgo, se está representando, el punto en el mapa, ya se está anotando Toda esta clica, ya se está juntando, chécate estas rimas, surgiendo desde Hidalgo Venga, este ritmo se soltó, saliendo de mi clan, y usted ya lo escuchó Ponlo, en el pinche bocinón, revienta bien machín, se escucha mamalón Hidalgo, es mi tierra si señor, para que tu veas que también tenemos flow Somos, los mentados hidalbatos, hombres, ahorita nos rifamos Representando Chilcoutla Hidalgo, México, mi clan es el sello, Atrax noventas 2021 Venga, este ritmo se soltó, saliendo de mi clan, y usted ya lo escuchó Ponlo, ponlo, en el pinche bocinón, revienta bien machín, se escucha mamalón Hidalgo, es mi tierra si señor, para que tu veas que también tenemos flow Somos, los mentados hidalbatos, hombres, ahorita nos rifamos